Hola, bienvenidos y bienvenidas a este canal. Nuestra invitada de hoy, de quien vamos a hablar, es una escritora africana, nigeriana, que se llama Shimamanda Gotzi Adichie. Esta mujer ha sido importante no solamente por los libros que ha producido, sino que además se ha convertido en un referente, en un portavoz de las ideas feministas. Hoy en día podemos encontrar sobre ella distintas conferencias que ha dictado en TED y entrevistas. Está una muy interesante que se llama Todos deberíamos ser feministas, que luego fue convertido en un libro, y está El peligro de una sola historia. Esta conferencia nos habla un poquito como de su experiencia de escritora y de lectora, y nos lleva a esas ideas fundamentales que están atravesando toda su obra. La primera de ellas es frente a los referentes que se construyen desde la literatura y como muchas veces desde ciertas comunidades o incluso desde ciertas formas autónomas en las que hemos decidido vivir el mundo, pues no se ve reflejada esa realidad y ese contexto en el que vivimos en las obras literarias de nuestras lecturas, digamos. Entonces, lo que hace Shimamanda es contarnos cómo, cuando era chiquita, comenzó a escribir y a escribir literatura donde recreaba los mundos que ella había leído. Entonces, hablaba de hombres y mujeres blancos que consumían ciertas cosas, que accedían a ciertos espacios o escenarios donde se desenvolvían, donde tomaban cerveza de jengibre o, bueno, una cantidad de cosas que ella no conocía y no reconocía en las obras literarias su comida, su contexto, las personas que hablaban como ella, las expresiones que ella tenía, y pensaba que la literatura no estaba hecha para hablar de ese mundo, no solo africano, sino para hablar de otros mundos. Así que cuando comenzó a hacer historias, pues contaba historias que referían a eso que debía referir la literatura. Solamente cuando encontró a H.B. Shinua, que es también nigeriano, empezó a entender que había un problema más bien de la ideología y de lo que quieren que consumamos y reproduzcamos. Entonces, bueno, su relación con H.B. Shinua es muy interesante, porque ella vivió en Nsuka hasta los 19 años, en una casa en la que también vivió mucho antes el escritor nigeriano H.B. Shinua. Entonces, a los 19 años ella se trasladó a Estados Unidos, y estos dos libros que he elegido hacen parte de una temporada en la que, digamos, está este libro de algo alrededor de Tu cuello, que es un libro de cuentos, con 12 cuentos muy interesantes, donde aparecen personajes femeninos que se hacen preguntas al respecto de su relación con la migración y la identidad. Es un libro que nos lleva, digamos, en un tránsito que está teniendo Shimamanda, porque sus dos primeras novelas hablan acerca de la cultura africana, del contexto africano, bueno, reflejan mucho de lo que ella quería también transmitir y convertir en referencia para las siguientes generaciones. Pero este libro, de algo alrededor de Tu cuello, son cuentos en los que los personajes principales están en una situación de migración en Estados Unidos, y lo que ha significado para ellos y para ellas estar en ese contexto. Hay dos que a mí me parece que son fundamentales. El primero, algo alrededor de Tu cuello, que es el que da, pues, nombre a este libro, es un cuento donde se habla acerca de lo que, digamos, ese algo alrededor de Tu cuello, es toda la tradición y todo lo que la familia, la sociedad, etc., está esperando que tú seas y que tú hagas, y cómo, a través de la historia, a veces se afloja y a veces sigue permaneciendo ahí. Y bueno, las decisiones que se han ido tomando a través del amor, de la experiencia, del amor a la familia, etc., cómo nos llevan a aflojar o no ese algo que tenemos alrededor de nuestro cuello. Y la segunda historia se llama Jumping Monkey Hill. Es muy chévere porque habla de una residencia artística de escritores y escritoras africanas, y quien convoca a la residencia, pues, está muy interesado en mostrar la producción literaria de África. Entonces, bueno, qué es lo que estamos esperando que pase en una residencia así, qué es lo que se espera que escriban los hombres y mujeres africanos, y cómo entonces en la historia nos van mostrando también que, incluso al interior de estos círculos que están promoviendo la cultura y el sentido, digamos, africano, pues también lo que están esperando es siempre la reproducción de unos estereotipos, que son los estereotipos que hacia occidente se han venido reflejando. Entonces, bueno, este libro de cuentos es maravilloso. Después de este libro, que me gustó tanto, leí Americana, que es una novela también de ella, y esta novela, digamos, permite mucha mayor profundidad con los personajes, sus protagonistas que son Ovince e Ifemelu, son dos personas que también nacen en Nigeria, que también por distintas razones deben, pues, migrar, y cómo el gran amor, digamos, que tuvieron en sus vidas, pues, esta situación de migración interfiere en este amor, y cómo es, digamos, el desenvolvimiento de cada uno, lo que les implica el ser migrantes, lo que ganan, lo que logran, lo que no logran, y, pues, cómo finalmente se reencuentran, y qué es lo que va a ocurrir con este gran amor, para dónde va, y qué es lo que también ha cambiado en cada una de estas personas después de su experiencia migrante, para saber si pueden o no volver a entenderse, volver a ser amigos, y quizá volver a construir una relación de pareja. Entonces, bueno, Chimamanda es súper recomendada, creo que también nos hace falta mirar hacia otros lugares del planeta, leer mucha literatura latinoamericana es muy importante, porque somos latinos y latinas, pero también es muy importante que podamos ver a las mujeres negras que están en el otro lado del mundo, que podamos leerla, que podamos seguir reivindicándola, no sólo a ellas, sino a muchísimas otras que están por ahí y que no conocemos. Bueno, les invito a que lean ambos libros, tanto Algo Alrededor de Tu Cuello como Americana, son libros espectaculares, valen totalmente la pena, y bueno, también conozcan el resto de la obra, y además los videos que pueden encontrar en internet, de Chimamanda Gotzi Adichie. Les invito además a que sigan este canal, me busquen en mis redes, y pues sigan compartiendo contenido sobre mujeres y libros escritos por nosotras. ¡Gracias! ¡Gracias!